que haga uso de la palabra. Buenas tardes, presidenta, señorías. Hemos presentado enmiendas a esta PNL, en el Grupo Vox sobre formación profesional, porque, como decía esta mañana, realmente es tremendo lo que ha pasado con el proceso de matriculación de este año. Cuento un caso concreto. Alba estudia bachillerato con notas brillantes por la situación familiar que tiene. No puede plantearse ir a la universidad y necesita una formación rápida para ponerse a trabajar. La condiciona, no el hecho de ser mujer, que también, pero la condiciona, sobre todo, la familia, el barrio, el nivel de renta. Y se apunta a un ciclo superior de laboratorio clínico y resulta que el 90% de las peticiones para ese ciclo han sido excluidas, y no en una cifra pequeña, 1.660 casos de exclusión, de dejar fuera a personas que querían hacer ese ciclo. Alba es un caso de esos 24.914 alumnos y alumnas que intentan buscar la vía razonable de la formación profesional para formarse, para cualificarse, para organizar su vida, para tener un proyecto de vida. Porque lo que realmente nos hace libre a las personas es tener autonomía económica, un trabajo digno, un trabajo con derechos. Bien, yo creo que es interesante la PNL que ha presentado el Grupo Vox y nosotros la hemos mirado con atención. Es interesante, en el preámbulo puede estar mejor o peor escrito, pero bueno, hace referencia a la importancia de la formación profesional, hace referencia al desastre del proceso de matriculación, incluso cita el informe de comisiones obreras sobre ello. Luego ya en las propuestas concretas que hace es donde tenemos diferencias, pero hemos enmendado, hemos enmendado a ver si por parte suya hay capacidad de asumir enmiendas si puede haber un acuerdo. Hemos enmendado en lo siguiente, creemos que tiene que ser gratuita la formación profesional a todos los niveles. La FP básica lo es, la FP de grado medio lo es, no lo es la FP de grado superior y queremos que también lo sea y venimos exigiendo desde hace mucho tiempo que se suprima la matrícula de 400 euros que solo se paga en la Comunidad de Madrid y no en el resto de España. Pero con lo que no podemos estar de acuerdo es que esa gratuidad sea genérica y vaya más allá de las plazas públicas, porque las 24.914 personas que se han quedado sin plaza querían una plaza pública, no una plaza pública o privada o concertada. Entonces queremos que esto es abrir la vía, sinceramente, del cheque escolar y de una gratuidad que no tiene sentido. Es lo público lo que garantiza la calidad, la igualdad, etc. En segundo lugar, planteamos en el segundo punto una enmienda de decir, bueno, hay que implementar soluciones a las plazas que se han demandado y que no se han dado satisfacción a las mismas, pero tiene que ser con carácter público. Y hay posibilidad de hacerlo, desde doblando grupos, aumentando la contratación, abriendo bolsas de profesorado, etc. Pero no vemos el juego de públicas o concertadas como si fuera lo mismo una cosa que la otra. Luego proponemos dos temas que son muy interesantes, que deberíamos estar de acuerdo todos. Que se abra una mesa de negociación por parte del Gobierno, de la Consejería de Educación, con los agentes sociales para implementar un plan regional de formación profesional de carácter estratégico para nuestra región. Y también proponemos que haya una comisión de seguimiento de los fondos de la Unión Europea que tienen carácter finalista y que se destinan a la formación profesional para que realmente tengan esa función y no se puedan derivar a otras cosas. Creemos que son enmiendas razonables. Si se aceptan, nosotros votaríamos a favor. Evidentemente, si no se aceptan, no votaríamos a favor. Pero quiero añadir una cosa más. Me parece que es importante que nos reconozcamos y nos respetemos y buscamos si es posible encontrar algún tipo de acuerdo desde las distancias ideológicas que tengamos. Pero tenemos que ser muy serios a la hora de plantear los debates. Yo le agradezco al señor Berenguer la exposición que ha hecho y el tono de la exposición. No comparto determinados temas a los que ya me he referido. Pero lo que no comparto en absoluto es la presentación que hizo el portavoz del grupo Vox cuando se presentó la PNL. Porque cuando se presentó la PNL lo vinculó directamente con algo absurdo que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna relación más que la relación que ustedes quieran establecer de forma artificial y creando sinceramente un bulo. Y era relacionar la falta de plazas en formación profesional con la asistencia de menores, migrantes no acompañados. Creemos que eso no viene a cuento. Eso lo hizo el señor portavoz no sé si en un arrebato de no sé qué. Pero realmente debería de haber una manifestación expresa de que no tiene que ver una cosa con la otra. Porque no tiene nada que ver. Porque es que es completamente absurdo. 280 personas, migrantes, jóvenes no acompañados y el gasto que eso suponga no da satisfacción al déficit de casi 25.000 plazas de formación profesional. Y como realmente creo que es una equivocación me parece que debería de corregirse o manifestarse expresamente que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque si no estamos hablando de que se vehicula temas tan importantes como la formación profesional para un discurso racista, excluyente por no utilizar la palabra odio que se ha utilizado mucho en la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Tienen la palabra a continuación Gracias. Gracias.